Tengo dos arriba de mi Voy a subir uno mas aqui Si Ahí puedes reemplazar uno igual Aguas arriba 41 Ahí dentro de mi cubo voy a subir aqui Muerto a la bestia Buena bro, buena Pobre wey Piri piri pim 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 Eres una fucking vergüenza para finalizar lo de niño rata Ya